La dirección de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba en la provincia de Granma realizó esa jornada la Asamblea de Renovación y Ratificación de Mandato con vista al VI Congreso. En la cita participaron asociados de todo el territorio granmense y fue un momento preciso para hacer la evaluación sobre los principales resultados, desafíos y retos que enfrenta la ANZOC. En la lectura del informe, la actual presidenta de la asociación, Elisa Marrero Pérez, destacó que se requiere de estudios y perfeccionamiento con aplicación de la ciencia y la innovación desde la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. De igual forma, se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer y potenciar las estructuras de dirección de la ANZOC, la preparación de los líderes sordos y la atención a los niños, adolescentes y mujeres en su empoderamiento en la sociedad y en las actividades cotidianas. Otro de los temas debatidos fue la incorporación al trabajo y sus diversas formas como la única vía de satisfacer las necesidades principales de los afiliados y lograr una mayor cultura de esta comunidad en relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la cita se ratificó a Elisa Marrero Pérez como presidenta de la asociación en Granma y a Manuel Mesa Huér como vicepresidente. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.